Probablemente hoy es un día histórico en lo que se refiere al teatro en España. Me estoy dirigiendo ahora mismo al Congreso de los Diputados en Madrid para ver la primera sesión en la historia de España de teatro legislativo en una cámara oficial. Y allí, no somos delito, va a representar una obra de teatro legislativo en contra de la ley Mortaza. Voy a dejar un vídeo aquí arriba, explicándola un poco así, resumidamente. Y allí podréis ver perfectamente por qué es tan polémica. Pues esta sesión de teatro legislativo va a ser una sucesión de piezas de teatro foro en las que los ciudadanos van a poder participar y ver soluciones para esas situaciones que se puedan convertir en ley. Dejaré en la descripción noticias que recogen este pleno. Y os dejo también aquí arriba el vídeo en el que hablo de teatro del oprimido, por si no conocéis muy bien qué es el teatro del oprimido y el teatro legislativo. Pues ya me han dado la acreditación y en un notito puedes empezar a ir. Pues esto es lo que tenemos, la reivindicación de nuestro motelito. Y bueno, pues luego en qué va a consistir el programa de hoy. Y luego tenemos tres papelitos aquí, raros, que supongo que serán para hacer algún tipo de intervención. El objetivo de esta jornada es dar a conocer a los grupos parlamentarios presentes, los 10 puntos consensuados por numerosas organizaciones y a las que se han atrevido más de 200 estudiantes y alrededor de 1.000 personas y seguimos sumando. Este documento es un recado de mínimos con el que empezar a trabajar y en cara a una modificación de la actual ley de estudiar ciudadano, la ley moderna. Empezamos un proceso de teatro legislativo. Eso que es, que no solo representamos una serie de preocupaciones, las compartimos a un foro que sois todos vosotros o todas vosotras, pero vamos a ver cómo transformamos esa situación concreta y luego también tomamos conciencia de que hay cosas que lo mismo no se puede solucionar solo que es una situación concreta, sino que es un marco legislativo que permite que se vean esa serie de situaciones injustas. Para lanzar la pregunta de la ley de estudiar ciudadano, ¿nos da seguridad ciudadana? ¿Qué es lo que cambiaría? Muchísimas personas han podido participar votando y realizando un debate para ver qué se cambia bien. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo, porque este proceso suele durar unas dos horas, hoy vamos a tener menos tiempo, pero al menos así, que viváis cómo es ese proceso y cómo se ha llegado a hacer esa propuesta. Luego vamos a hacer un foro, que ya os comentaré cómo formularemos, y haremos un poquito de teatro legislativo para los que tenéis, de una forma un poco subventaria, una serie de papeletas rojas, amarillas y verdes, para votar unos papeles blancos para escribir vuestras propuestas de cambio legislativo. Y bueno, normalmente empezamos saludándonos. Me da seguridad la inexistencia de leyes represivas que me permiten a mí, que soy periodista, poder informar, estar en la calle, cubrir una manifestación sin ser detenido o ser golpeada. Yo me siento segura, teniendo libertad, sin estar coartada a los medios ni de información ni de represión. La ley Mordaza multa a dos jóvenes con 700 euros, por incitar a manifestarse sin permiso contra la mandada. Pero hermano, las manifestaciones son ilegales. Si me gusta, esto es España, país con su ley. Derecho a la información. Detención arbitraria, me parece a mí. Bueno, aquí estamos ya discutiendo las cosas que podrían hacer, quizás la propuesta sea en positivo. Propuesta de acción, de ver qué podríamos hacer ante esta situación en concreta. Y aquí entramos en el territorio del teatro forro. Y para ello, para entrar en calor, os voy a pedir que es un ejercicio muy sencillo. que es, si yo digo sí, decís no. Sí, no, no. Sí, sí, no. Si digo bien, vos decís mal. Si digo mal, bien, no, mal, sí. Vamos allá. Tres, dos, uno, acción. Propuesta de cambio, ahí tenemos con la cestita a Tóximo, que es quien escriba una propuesta de cambio legislativo, levanta la mano y Tóximo llegará con la cestita y nos pedirá de ejemplo. ¿En qué consiste el legislativo que vamos a ver ahora? Hemos cogido propuesta, en otras actuaciones hemos cogido dicha propuesta, luego se pone en común y entra el público. Podéis votar si estáis de acuerdo, o si estáis en contra, o si tenéis un maldito de esta propuesta. ¿Cómo lo hemos hecho sobre todo? Pues el rojo es bloqueo. No veo esa propuesta de cambio. El amarillo verde, me gusta para ver un matín, y el verde, estoy a favor. Bueno, este programa ahora lo que está haciendo es con esas propuestas, es decir, bueno, descartar cuáles no son aplicables a nivel legislativo. Y tras la sesión de teatro legislativo, estamos en una sesión de ponencias de distintos grupos activistas, y están hablando desde distintos colectivos, de qué manera influye negativamente la ley Mordaza para muchos temas, la pobreza, la discriminación racial, etc. y está en contra, ¿no? Bueno, te verás con el cien esto todo, ahora estamos en grupos parlamentarios, en base a lo que se ha presentado allá, por parte de los chingos y todo los demás grupos, a ver qué se puede hacer, necesitivamente, o sea, qué se puede proponer, concretamente. Pues nada, nos hemos puesto todos una mordaza por hacernos una foto en contra de una mordaza. No sé si no se me entiende, porque tengo una mordaza, ¿no? Pero bueno, pasa menos, yo no entiendo. Bueno, pues esto es Tico Gonzésimo, de la formación No Somos Delitos, que es la que ha presentado la pieza de teatro legislativo en el Congreso de los Diputados. Y bueno, pues has accedido, ¿verdad?, a que tengo que ir a presentar unas preguntitas. Primero que quería preguntarte, ¿qué es No Somos Delitos? Bueno, No Somos Delitos es una plataforma, y como plataforma que es ciudadana, recoge un montón de organizaciones y de personas y de iniciativas que se han unido como fin común, pues denunciar que No Somos Delitos. Y que haya una serie de leyes, en concreto la que hemos denunciado de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la de Mordaza y otras muchas más, que intenten criminalizar la protesta, pues demostrar que no lo somos. Vamos a ir a la calle, por el objetivo de derogar en él. No solamente grupos políticos, sino, o sea, cualquier tipo de colectivo que entre en eso. Sí, hay organizaciones sociales, están en PIS, están en Ciudad Nacional, las organizaciones variadas de No Somos Delitos. Y luego dentro de No Somos Delitos, pues hay asociaciones más pequeñas o más grandes. Por ejemplo, a nivel del mundo de teatro, aparte, por supuesto, va haciendo al sur. Bueno, pues ya dentro del tema de teatro, quería preguntarte, ¿qué es el teatro legislativo y cómo funciona? Vale, bueno, podría estar hablando ahora, pero voy a resumir. El teatro legislativo es una de las técnicas que desarrolla Augusto Joal, a raíz del Teatro Foro, y que desarrolla como una de las ramas de ese árbol del Teatro del Oprimido, y que desarrolla en su labor y en su periodo como concejal en Río de Llaneiro, y en la que pretende llegar todavía más allá. Cuando el Teatro Foro pretendía que se realizaran acciones sociales y políticas concretas, ¿no?, a través del diálogo y de generar un espacio en el que se actúa y se interviene, al Teatro Legislativo quiere dar un paso más, y a la clásica estructura del Teatro Foro, dividida en representación más foro, le añade una tercera fase, que es la fase de legislativo, en la que hay una mesa metabolizadora que procesa todas las propuestas de ley que surgen en el debate del foro. ¿Cómo se hace? En el caso nuestro concreto, pues hemos focalizado en una ley, que es la ley mordaza, que ya existe, y en distintas propuestas que podemos modificar, cambiar, con tarjetas y que íbamos haciendo las votaciones. En el caso de Boal, a lo mejor se partía de algo que era un vacío y que entendía que había una necesidad de legislar, y esa necesidad de legislar, en lugar de cubrirla con sus propias iniciativas como partido político, se bajaba a la calle a preguntarle ¿qué podemos hacer para legislar bien esto? Y, pues, un poco esa es la iniciativa. Como a No Somos Delito no nos preguntaron antes de hacer la Ley de Seguridad Ciudadana, claro, pues tenemos que ir a rebufo y denunciar la base exterior. ¿Y en ese grupo habría abogados, habría...? ¿No? Nadie dentro de No Somos Delito es actor o actriz profesional, digamos, aunque, bueno, todas hemos hecho más o menos nuestros cursos, ¿no? Pero sobre todo, y lo que es más importante, es que en la mesa metabolizadora es un grupo de juristas. Ajá. Y han sido varias personas las que han ido pasando, son muchas de la asociación, o sea, de la plataforma de No Somos Delito, y también otras muchas de la Comisión Legal Sol, etcétera, ¿no? O sea, que son personas que, bueno, que nos han apoyado con su experiencia como juristas, para procesar todas las propuestas, porque claro, en un teatro foro, las propuestas que escriben la gente de ley es, pues, yo quiero que la policía no tenga tanto morro, ¿vale? ¿Cómo lo traducimos? Entonces, a lo mejor alguien lo lee y como de forma jurista dice, bueno, que la policía no pueda realizar abusos, o que se regulen los abusos policiales para que puedan ser penados, etcétera, etcétera. Y con ese lenguaje, leyéndolo un poco más a lo jurídico, es con el que se hacen votaciones, valorizaciones, y se intenta llegar a un consenso sobre lo que se quiere proponer como ley. O sea, que es la síntesis, la función principal de la mesa metabolizadora, entiendo, ¿no? Sí, fundamentalmente lo que hace es eso, sintetizar todo lo que, canalizar todas las propuestas que se generan en el teatro foro, en el lenguaje jurídico, para que al final se llegue a unos consensos, que son los que luego, una vez que tenemos esas frases, esas supuestas leyes, esos artículos consensuados por la gente que participa, se lleven a la mesa de análisis de No Somos Delito y se incorporen a todo el dossier de propuestas que están realizando desde el grupo de análisis. Vale, eso, para no olvidarme de la última pregunta, ¿cómo habéis llegado al Congreso de los Diputados a hacer esto? No te lo vas a creer, pero así empezó el grupo de teatro legislativo. Empezó con la idea de qué bonito sería montar una obra de teatro legislativo y llevarla al Congreso. Empezó con esa idea que, claro, ni nos la soñábamos, no era como, ah, sucediera eso, tal y cual, ¿no? Pero bueno, pues desde No Somos Delito sí que es verdad que hay bastante contacto, porque se han hecho ya más jornadas. Y se quedan en contacto ya con gente de... Claro, tenemos relación con todos los grupos parlamentarios, ¿no? Todos hemos hablado de la inmordaza y con todos hemos intentado, claro, incidir y hacer incidencia política para que la inmordaza sea derogada o para que por lo menos se admitan los diez puntos que exigimos y que creemos necesarios para reformar la ley y para garantizar la seguridad ciudadana, ¿no? Y entonces gracias a esos contactos y a través de Compromís, en este caso, pues es como hemos conseguido entrar en el Congreso. Y con muchísimo curro, claro, ¿no? Con una plataforma en la que hay mogollón de peña implicadísima que se ha currado esta jornada, ¿no? ¿Cuánto habéis tardado desde que tuvisteis la pieza hasta que entrasteis en el Congreso? Pues ha pasado un año y medio prácticamente, ¿sí? Empezamos a montar en marzo del año pasado, marzo-abril, y estamos en julio. O sea que ha sido una pasada y con un montón de representaciones por el camino. Hemos estado en Sevilla, hemos estado en numerosos espacios de Madrid, desde centros culturales hasta teatros, ¿no? Y ha sido, a veces, una experiencia muy bonita. Vale, lo único, ya para terminar, por si estáis un poquito perdidos en esta parte del vídeo, os recuerdo que tenéis aquí, os lo voy a dejar aquí arriba y probablemente antes en el vídeo habré hablado de ellos, tenéis el vídeo del Teatro del Opinido y en concreto el de Teatro Legislativo, que, como veréis, está un poco desfasado en base a lo que me está contando Zosimo, que es bastante más sofístico y adaptado a la realidad de hoy. Y bueno, pues después de esto, muchísimas gracias por aquí. Gracias por aquí. Me alegro otra vez de verte, tío. Igualmente. Y de verdad estoy súper orgulloso de que estéis consiguiendo hacer esto y de que de verdad se vea que se pueden hacer cosas no solamente con teatro, aparte de lo de teatro, sino con participación ciudadana, que es muy importante. Upa, yo soy tú que sigas ahí dándole caña, que eres un monstruo. Vamos, señor. Bye. Muchas gracias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, una aclaración que quería hacer, porque me la ha preguntado mucha gente, ¿sabes? Me han visto mucha gente porque he sido espectáctor, ¿no?, en el foro, y me ha dicho mucha gente que si estaba mañado que saliese. No, no estaba mañado que saliese, he salido porque me ha salido de los del rodón. Evidentemente estaba predispuesto a salir, pues porque no es la primera vez que veo teatro foro y porque soy actor, entonces pues tal, pues tienes más la pena de actuar, ¿no? De hecho, acontacté con Zosimo y con esta gente hace unos días y he venido casi improvisado. Y dicho esto, pues comentadme en la caja de los comentarios qué os parece esto, de que se puedan proponer cambios legislativos en base a una pieza de teatro foro. Joder, de verdad, es que esto es un momento histórico, de verdad. O sea, estoy flipándolo. Y bueno, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo ensayo. Chau, chau.